Amigos de ACETA Games, bienvenidos a un nuevo video en el canal, estamos con PES 2019, Liga Master, iba a decirse en una leyenda, acostumbrado a decirse en una leyenda, Liga Master con Elite United y chicos, vamos a comenzar este segundo capítulo. Primero, muchísimas gracias a todos por el apoyo del primero, por todos los likes, los comentarios, sepan que yo siempre trato de leer todo y tratar de tomar las cosas buenas y las cosas malas obviamente también. En primer lugar, vamos a decir lo siguiente, recuerden que hubo una votación en la comunidad de YouTube y en este caso ganó Barco, así que ya lo traje a Barco y también Thiago Almada, el jugador de Vélez, así que esos dos jugadores se incorporaron a Elite United. Los dos vienen a préstamo por una cuestión de que no tengo mucha plata para comprar jugadores, ya que ahora solicité la compra de un jugador, ya les voy a decir quién es, tengo dos opciones y ahora voy a tomar una decisión. Y puedo llegar a traer otro a préstamo que necesito mi acampista central defensivo, así que por lo pronto, Thiago Almada y Barquito lo tenemos en Elite United. Bueno, ¿qué va a pasar en este capítulo? Primero vamos a acomodar el tema de los jugadores, obviamente lo voy a poner a Barco de titular y Thiago Almada lo voy a dejar como alternativa, ya que no tengo el medio suplente. Me pidieron mucho que juegue con Brown, el problema es que por el momento voy a jugar 4-2-3-1, quizá más adelante podría jugar un 4-3-1-2 también. Ahora voy a estar probando, por el momento voy a jugar así, veré cómo nos va, si por ahí necesito cambiar algo lo haré. Y lo voy a dejar acá a Thiago Almada, quizá lo podemos en algún partido, pero Brown puede ser interesante para un segundo tiempo y usarlo de segundo delantero, así que eso lo vamos viendo. Bueno, por lo pronto ese cambio lo voy a dejar a Hanson de Capitán, me han pedido que lo ponga aquí por casilla, pero lo estoy entrenando a Hanson Capitanía y eso le va a ayudar un montón. Seguimos jugando de esta manera, voy a decir que en tácticas avanzadas estoy probando jugar con rotación en banda, que para que sepan es cuando un jugador tiene el balón en la banda, un compañero se acerca a la línea lateral para ofrecerle opción de pase, eso me gusta bastante para jugar más que nada por afuera. Y después estoy jugando con delantero liberado, es decir que el delantero no defienda, sino que se quede arriba para que de esta manera podamos quizá generar alguna contra. Así que voy a probar así, vamos a probar y de esta manera seguiremos con el Litz. En lo que respecta a dificultad, voy a estar jugando en leyenda y nueve minutos, probaré, creo que nueve minutos está entre ocho y diez, va a estar en lo correcto. Y trataré de hacer mínimo dos partidos y como mucho tres veremos cuánto tiempo nos lleva. Así que chicos, vamos a ir al próximo partido, ya les voy a mostrar el calendario, recordemos que vamos a jugar ahora contra el Rotterdam United de local en nuestro estadio, eso va a estar muy bueno, contra el Preston Norton por la FA Cup, esto va a estar muy bueno, y después tenemos partidos con el Sheffield United de visitante. Así que bueno, vamos a comenzar, por lo pronto, Rotterdam de local y vamos a visitar, no, y de local también contra el Preston Norton, pero por la FA Cup. Chicos, pausita y venimos dentro del primer partido. Ahora sí chicos, debut en nuestro estadio, ahí lo tenemos para que lo vean, estamos en el Ellen Road, es el estadio del Leeds United, y hacemos nuestro debut. Obviamente no tiene pasillo de entrada, porque es un estadio, creo que convertido de FIFA 16, si mal no vi, igualmente está espectacular. Y es el estadio del Leeds United, que eso le va a dar un realismo, ya que tanto le gusta la palabra realismo, a esta serie. Ya lo tenemos a Barquito chicos, quizá le cambie el dorsal, me gustaría darle la 10 a Barco, así que lo vamos a estar viendo. Si me acuerdo, para el próximo partido, antes de que terminen las transferencias, porque si no va a estar complicado. Bueno, obviamente dice el estadio de Dragado, porque se hace sobre ese estadio, pero es lo de menos. Vamos con Casilla. Eaglin, Janssen, Cooper y Douglas. Phillips, Forgeau, por una cuestión de que estaba el otro homecampista mal. Hernández Barco, Dallas y vamos a probar a Bamford, el otro 9, que también tiene muy buen contacto físico, tiene más potencia, así que lo vamos a usar. Price, Joneswood, Robertson y Wick, no sé ni cómo se pronuncia, Potter, Towell, Palmer, Basil Williams y Proctor, el equipo del Rotterdam United. Muchachos, arrancamos. A ver cómo nos va en este partido, eh. Vamos al Leeds. Buena Eileen, la robó a Eileen. Toca afuera. Se viene Pablito, por abajo. Puede ser buena. Ay, el arquero, bueno. Y viene la insinuación del Leeds. Fue buena esa jugada. Bueno, se viene Rotterdam. Primer gol de Rotterdam. Bueno, hay que decir que en leyenda va a pasar mucho esto. Es bastante complicado. Gol de Towell. Una jugada normal. Fue un pase terrible, fíjense ahí. Entre líneas. Ese del 9. Viene el arquero, lo tapó Kiko. Lamentablemente pegó en el palo y entró un poquito de suerte. Bueno, 1 a 0 abajo. Bueno, casi segundo del Rotterdam, muchachos. Nos están pegando un paseo terrible. Otra vez llegando por derecha. Uf, qué partido complicado veo. Arrengan Pablito. Toca para Barco. A ver Barquito. En la primera. Sí, Barquito. Qué buena está. Qué necesidad había de tratar de pasar. Le va a pegar. Ay, qué mal le pegó Dalas. Se fue muy arriba del arco. Bueno, chicos, fue buena la jugada. Bien Barquito. Mostrando la calidad que tiene. Muy bueno el amague. Pasa al medio. Ahí no tenía para patear el arco. No se lo mostró nadie. Pensé que le iba a pegar mejor de una. Pero bueno, saque de arco. 28 minutos. Se puede dar vuelta el partido, obviamente. Pero está complicado. Sí, Barquito. Sí, Barquito por el medio. Bueno, Barco. Lo que sacó el arquero. Lo que sacó el arquero toda de barco, chicos. Mostrando la calidad que tiene. Bueno, lo del Rotterdam. El arquero de Rotterdam, impresionante. Bien Barquito. Arrastrando marca. Amagó hacia afuera. Tenía paz hacia afuera, pero había que pagar al arco. Y Balinda al ángulo, chicos. A ver. Que le pegue... No, que le pegue Palito Hernández. Ahora sí podemos generar algo. Buen centro. Se le va y cabecea. Gol. Gol. Vamos todavía. Bien el Leeds. Se lo comió el arquero, muchachos. Me parece estar atajando a Andrada en el Rotterdam. Gol de Ailin. Vamos al lateral. Empatamos el partido. Buenísimo el córner, chicos. Ay, el arquero. Ay, el arquerito. Andradita. Es Andrada 2. Bueno. Ay, ay, ay. Uno a uno. Estamos en partido. Vamos. Bueno. Se viene Ailin por derecha. No marca nadie. Fue nata Ailin. Pablito. Puedo ser buena esta. Abre el barquito. Sí, barquito. Qué buena. El 9. Ay, una masita. Bien, bien. Vanfor. Bueno. Nos estamos encontrando arriba. Eso es importante. Se nos va el primer tiempo. Mirá, dejamos una más. Dejamos una más, ladrón. Había sacado más del arquero. Es parejo, eh. Cuatro tiros para nosotros. Tres para ellos. Fíjense que tienen. Tres tiros. Dice ninguno a puerta. En realidad rebotó el arquero. Y hicieron un gol. No tiene sentido. En realidad fue uno a puerta. Si no, ¿cómo fue gol? A ver, Pez. Hay que corregir eso. Uno a uno. Vamos. Atención que ya llegó. Bueno, uff. Al lado del palo, chicos. Otra llegada del Rotterdam. Qué partidazo tenemos. Bueno. 51 minutos. Vamos a hacer un cambio. A ver. Voy a meter a Roof. Me voy a jugar. No tuvimos una buena participación del 9. Alguna que otra insinación. Pero me voy a jugar. Y quizá entre Brown también. Me lo pidieron bastante. Capaz lo metamos a Brown por barco. Hacemos un 4-4-2. Veremos. Me da esa opción, Brown. Así que está bueno. Gol del Rotterdam, muchachos. De corner. Potter. Justo cuando había hecho un cambio. Mal control de Kiko Casilla. Va, en realidad no sé si mal control. Fue muy bueno el cabezazo. No marcó nadie. Solo. Y se lo comió un poco Kiko. Bueno. 2-1 bajo. Bueno, me la juego. Último cambio. Entra Brown por barquito. Buen partido de barco. Y también lo saqué a Pablo Hernández. Y puse un volante por la derecha. Bueno. 70 minutos. Se puede empatar. Vamos a confiar. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Allí va el centro. Pascal arriba. Cabezazo. Bueno. Otro gol más. Sí, gol. Sí, gol. De cabeza. 3-1 al Rotterdam. Gol de Basel. Muy buena jugada. Imparable. El volante por izquierda ahí. Imparable. Me dio media vuelta. Nada que hacer. Tenía mucho defensor encima. No le importó. A pura destreza. Kiko que no defiende. Bueno, analizaremos. Trae un arquero. Veremos. 87. Imposible pasar. Bueno, va a ser victoria del Rotterdam. La dificultad de Leyenda. Ya lo sabía que iba a ser así. Porque lo sé. Pero es un desafío. Veré. Si se me hace imposible que no puedo ganar ni un partido. Lo bajaré a Estrella. Porque se hace muy difícil. Pero si no, intentaré seguir jugando en Leyenda. Así que bueno. Vamos a ir al próximo partido. Se vienen algunos refuerzos. Me están pegando un paseo terrible. Y encima es algo mal. Bueno, 4-1. Ya 3-1. 4-1 es lo mismo. Así que es lo de menos. Veremos. Veremos si bajo la dificultad o no. Es el primer partido recién. Se puede dar esto. ¿Qué ver con esta? Linda. Ay, casi. Mal asunto. Bueno, vamos a ir a la FA Cup. Voy a analizar alguna incorporación más. Creo que voy a traer un arquero. Estoy por traer un defensor. Medio campista central. Y solamente un arquero. Así que bueno. Paliza del Rotterdam. 4-1. Arrancamos con el pie izquierdo. Lo habíamos empatado bien. Pero después del segundo tiempo nos mató. Va a ser la figura. Nos llegaron de cabeza en el córner. Después en el otro centro. Ya el último. Bueno, estábamos regalados. Es lo de menos. Y a ver cómo quedamos en la tabla. Bueno, recién arrancó esto. Tenemos un punto. Estamos prácticamente último. 20. Así que falta bastante todavía. Bueno, estos son los partidos. Contra el Bolton que matamos. Y contra el Rotterdam recién. A ver. Bueno, voy a hacer una pausa acá. Voy a traer las últimas incorporaciones. Que es el último día. Y ya venimos con novedades. Bueno, chicos. Tenemos novedades. Que no pasa nada. Recién un empalto. Una derrota. Más allá del resultado. Sé que muchos se quedan con el 4-1. Pero tranquilo. Tranquilo. Vamos a ver qué pasa. Tenemos arquero. Delson Hampton. A préstamo. Traje a McCarthy. 76 de media. Como buenas cosas. Reflejo 87. Atajar. Bueno. Igual. Kiko Casella tiene una habilidad similar. Así que. Veremos. Quizás este anda mejor. Traje a Clark. Otro jugador. A préstamo del Newcastle. Que. Tiene 29 años. Zurdo. Bueno. Buen defensor central. Y traje a Woods. Jugador del Stock City. En este caso también a préstamo. 25 años. Tiene buena resistencia. Buen equilibrio firme. Buen salto. Así que. Son los tres jugadores que. No. Perdón. Woods. Y. No. A Woods no lo traje. Traje a Viviani. Perdón. A Woods en realidad. Le iba a pedir. Pero no. Traje a Viviani del Frosinone. Que llega a préstamo también. 26 años. Y ahí tienen. Bueno. Las habilidades. Así que chicos. Vamos a hacer una pausa acá. Y vamos a jugar el próximo partido. Contra el Preston North End. Por la FA Cup. Ojalá. Podamos ganar el primer partido. En esta serie. Chicos. Ahora sí. Vamos a debutar en la FA Cup. Seguramente van a ver. Que en la cancha. Hay un error. Que aparece. El escudo de la AFC Championship. Es un error. Del. ¿Cómo se llama? Del Evo Switcher. Que ahora me estoy bajando el nuevo. Todavía no lo instalé. Me estoy bajando el Evo Switcher. Versión 5. Y de esta manera. Vamos a tener todo bien completo. Creo que es un error ahí. El marcador de la FA Cup está. Que eso es lo más importante. Pero. No sé si veían ahí. Bueno. Los carteles están también. En el medio de la cancha decía. AFC Championship. Que es un error. Ah bueno. Ahora está la bandera de la Premier atrás. Bueno. Apareció al principio. O quizá bien más yo. Me pareció que estaba el AFC Championship. Pero bueno. Mientras esté el marcador de la FA Cup. Está perfecto. Vamos a ver la formación. Algunos cambios. Incorporamos a los nuevos jugadores. Ojalá que rindan de la mejor manera. Veremos. Va a estar el barquito titular. Creo que en este partido. Lo vamos a hacer jugar a Tiago Almada. Lo vamos a ir probando. Está aumentando rápido. Eso es bueno. Y vamos con el McCarthy. El arquero que trajimos. Aileen Jenson. Butt. El otro jugador. Y Douglas. Viviani también. Klitsch. Hernández Barco. Dallas. Y Roof. Ok. Lo más importante acá. Obviamente. El debut de Viviani. Del arquero. Y del central. Ojalá que les vaya bien. Así va el Preston. Con Rood. Fisher Clark. Huntington y Housh. Pearson Lidson. Barquissen. Brown. Robinson. Y Maguire. Uy. Ese Maguire. Uy. Está en Mecha acá. Qué partido complicado vamos a tener. En Mecha. Es el que está en la serie de onzas. Me parece. Así que bueno. Le voy a tener un poquito de miedo. ¿El balón lo tenemos? ¿Del FA Cup? Sí. Está todo. Completísimo. Chicos. Bueno. Vamos Lids. Bueno. Se viene Douglas. A ver con esta. Dale Douglas. Frenate Douglas ahora. Perfecto. Dale que sigue. Chico buena. Chico buena. Ay. Larquero. Bien. Bien el Lids. Bueno. Llegando por abajo. Como a mí me gusta. Sin regalar la pelota. Cada tanto voy a tirar un centro obviamente. Pero por el momento. Vamos a intentar jugar por abajo. A ver acá. Sí. Allí va el pego en el travesaño. No. Ya arrancamos. Ya arrancamos con los travesaños. Pero si no es Gonza soy yo. Pero qué onda loco. Basta. Qué onda con FIFA y PES con los travesaños. No puede ser. Bueno Dallas. Desborde y centro. No le delitas. Terrible gocha. Bueno Dallas. Muy buena. Y bueno. Mátele vos. Marca muy bien. A ver doblas. Bueno. A tirar el centro. Sí. Ay. Son altos. Dale glitch. Barquito. Sí barquito. Ay. No se pudo acomodar. Bueno. 33 minutos. Bien. Cuesta en leyenda entrarles. No es tan fácil. Bueno. Bien arquero. Bueno chicos. Primera atajada de nuestro arquero nuevo. 42 minutos. Es difícil. Es difícil. Pero vamos que se puede. Zilich. Arrancadlas. A ver dalitas. Qué buena. Sí. Ay. Mirá vos. Si pasaba esa pelota. Bueno. Final de primer tiempo. 0 a 0. Estamos defendiendo un poco mejor. Eso me da un poco más de tranquilidad. Porque en esta dificultad es defenderse. Y tratar de hacer un golcito. Que es bastante complicado. Pero seguimos jugando mejor. Tres tiros al arco. Uno para el Preston. Dominando. Nos está faltando de gol nomás. Bien el arquero. Otra vez McCarty. Bueno. Me gusta. Que empieza a tomar confianza al 1. Bueno. Se viene el Litz. A ver acá. Sí Pablito. Sí Pablito. Segundo palo. Ahí está. Mirá vos el rebote. Chicos. Bien. Estamos bien. Estamos bien. Dale Pablito. Me gusta. Bueno. Otra vez McCarty. Llegando el Preston. Un partido muy parejo. Hasta el momento. Ojalá lo podamos sacar adelante. Sí Barquito. Sí Barquito. Gol de Barco. Vamos. Vamos Barquito. Carajo. El primer gol empieza a pagar al jugador de la tanta que estuvo a préstamo. Sí Barco. Sí. Vamos. Vamos que se puede. Bueno. Terrible jugada. Lo esperé hasta el final. Buena contra. Bien con el 9. Lo esperé ahí. Excelente Bocha. Y ahí quise asegurarla. Lo iba a pegar con efecto. Pero digo no. Voy a asegurar la pelota. Y bueno. Perfecto el pase. Ese pase. Excelente. Bien Barquito. Habilitación justa. Y golazo. Vamos. Vamos que se puede muchachos. Bueno. 1 a 0. A defenderse ahora. Y hacer cambios. 65. Primer cambio. Sacamos a Klitsch. Medio campista central. Y ponemos uno defensivo. Que es Phillips. Intentar aguantar ahora. Y salir de contra chicos. Hay que jugar así. Ah. Y sin el Preston. Bien. Bien la marca. 84 chicos. Hay que aguantar como sea. Me quedan dos cambios. Se van a venir en cualquier momento. Qué buena. Sí. Sí Dalas por favor. Sí Dalas por favor. Lo que sacó el arquero. Lo que sacó el arquero chicos. Era para liquidarlo. No te puedo creer Dalas querido. Nada. Nada. Dale. No. Mira como se abatatan mis jugadores. Ay. Ay. No. No. Bien. Sacala de ahí. Sacala de ahí. Como sea. Está claro que todavía tienen posibilidad de llegar al empate. Dios. Terminó lo juez. Terminó lo juez. Gracias. Vamos chicos. Ay Dios. Qué partido. Le ganamos al Preston. Primera victoria del Lins. En un partidazo. Bueno. Este leyenda va a ser así. Sufrí hasta el final. No pude hacer los cambios al final. Había puesto. Y como no se fue la pelota. No pudieron entrar los otros jugadores. Y bueno. Jugamos mejor. Merecimos ganar. Barco la figura. 7,5. Está rompiendo toda Barco. Y bueno. Ojalá que siga de esta manera. Bueno. Chicos. Me parece que así en 9 minutos está bien. Voy a ver cuánto me lleva renderizándolo. Y me parece que lo vamos a dejar acá. A ver. ¿Quiénes pasaron? Bueno. Vamos a mirar el cuadro. Uy. Vamos contra el Tottenham. Muchachos. Hull City. Son Hampton. Burnham. Watford. Bolton. Leeds. Tottenham. Uy. Qué partidazo. Liverpool Derby. Bueno. Ahí tienen todos los partidos. A ver el Liverpool. ¿Con quién va? ¿Quién está? Liverpool. Ah. Sí. Sí. Con el Derby. Ya lo nombré. Y el City va con. A ver si lo encuentro el City. Con el Sheffield. Bueno. Ahí tenemos la FA Cup. Esto es la segunda ronda que se nos viene ahora. Así que vamos a tener un partidazo contra el Tottenham. Obviamente. No vamos a aspirar mucho. Pero. Intentaremos dar lo mejor posible. Aumentó Phillips. Aumentó Clark. Y aumentó Blackman. Bueno. Me gusta eso. En el entrenamiento. Y. Seguramente en el próximo va a debutar. Tiago Almada. Se nos viene el Sheffield. No sé cuánto me habrá llevado de grabación. Entre los dos videos. Pero lo voy a dejar por acá. Por cero. Y en el próximo prometo tres partidos. Quizá lo pongo en ocho. Pasa que en ocho. Siento que se me pasa muy rápido. Así que voy a estar viendo. Depende del tiempo que me lleve. Bueno. Me quiero retirar acá por el sabor de la victoria. Yo sé que dolió mucho la primera derrota. El 4-1 con el Rottenham. Pero en leyendas así. Va a haber partidos que voy a poder ganar con lo justo. Quizá algún partido me va muy bien. Y gano 3-4-0. Y hay partidos que puedo llegar a perder. Por 4 o 5 goles. Porque es así. Se dan los partidos de esta manera. Bueno. Lo dejamos acá muchachos. Uy. Encima se nos viene el clásico. Olvídate. Esto para el próximo capítulo. Un partidazo. Ya con Tiago Almada. No puedo cambiar el número. Pero sí lo voy a dejar en el banco suplente. Esa Tiago. Porque no lo tenía en el banco. Así que vamos a sacar a... A Liosky. Que no lo estoy usando mucho. Vamos a dejar a Tiago Almada ahí. Perfecto. Aparte Tiago Almada puede jugar. De minocampista central también. No da esa posibilidad. Y creo que Brown. Puede jugar por izquierda. Bueno. En caso de que no tengamos alguno. Lo puedo meter por izquierda. Por Dallas. Así que está bueno eso. Muchachos. Próximo capítulo. Vuelvo a reiterar. Vamos a jugar contra... El Sheffield. Por la Skybet de visitante. Creo que tengo el estadio de Sheffield. No me acuerdo. Bajé algunos. Tenemos West Bromwich. La fecha 4. Y el Swansea. Acá voy a jugar 3. Veré. Vuelvo a decir. Si lo hago en 8 o 9 minutos. Pero voy a jugar 3 y o 6 el próximo capítulo. Así que nada. Muchachos. Y ya probando el nuevo Evo Switcher. Que ojalá me vaya bien. Seguimos así. Leyenda 9 minutos. Veremos. Cuánto tiempo nos lleva. Perdón por ser retrativo. Gracias chicos. Un likeazo. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!